Bien, en el mercado mayorista cómo se pasean las ratas. Esto está pasando en el mercado mayorista. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ratas. Mira cómo tanques se pasean en... Estas imágenes fueron captadas en el mercado mayorista. A plena luz del día, las ratas se pasean por los pescados listos para vender al público. Su madre, la de ratas. Su madre, parecen gatos. Estas imágenes han puesto en la mira la salubridad de los mercados y la importancia de la derratización. En el caso del centro de Abasos de Casagrande, no se descarta que existan estos roedores. De existir ratas, existen en todos los lugares. En grifos, en cualquier caso, en centros comerciales existen roedores. Lo que sí son, están controlados. ¿A qué se refiere con que están controlados? Algunos derratizan particularmente en pocas cantidades. No en masa, como hablemos de 100, 200 roedores. Pero considerando que el mercado es una zona vulnerable por los productos que ahí se consumen, ¿sí sería prudente una derratización? Claro, sería prudente una derratización, pero como lo voy a decir, en forma controlada se hace. Controlando el veneno, recogiéndolo el veneno, porque son tóxicos para el ser humano y para los animales. ¿Y cuándo se podría, quizás, si se tiene planeado hacer esta derratización en el mercado? Eso tendría que coordinarlo ya con el señor, este, gerente del mercado. En el está el ingeniero César Alayo, el encargado del mercado. ¿Está dentro del plan hacer esta derratización? Posiblemente lo tengan dentro de su plan. Sin embargo, la última campaña de derratización es tan lejana a la actualidad que ni el médico veterinario la recuerda. Y peor aún, ni siquiera le alcanzaron el informe de los resultados. Sí se hizo. ¿Hace cuánto? Hace dos años creo que hicieron, dos a tres años hicieron una derratización por una compañía. Se ha hecho ya, sí, dos a cuatro años creo que se ha hecho una derratización. Me ha hecho a través de una compañía. ¿En el mercado también? En el mercado también. ¿Qué resultados traen? Bueno, los resultados no me han alcanzado, pero me supongo que, según me dijeron por ahí, de que no había dado buen resultado. Para poder realizar una nueva jornada de eliminación de roedores, la autorización tendría que pasar por Senasa. La derratización es saludable, pero siempre y cuando sea con un producto controlado. No, porque está prohibido derratizar por motivo de la peste bubónica. No, porque eso es lo que contraen a través de la pulga, el roedor transmite a través de las pulgas al poblador. Bueno, se puede hacer controladamente, pero tiene que conseguir veneno. Un veneno que los mate de inmediato o de acción residual. Pero preferible sería de acción residual porque motivo de que si ellos mueren en el momento, ya los otros roedores no lo consumen el veneno. Esa es la contraparte. Tendría que ser de acción residual, o sea, que mueren ya después de haber comido. Y como lo vuelvo a repetir, los que primero se alimentan o alimentan con estos venenos son las ratas más viejas. Esas son las que mueren primero, son las de primera línea. Y al ver esto, si las otras ratas ven que no caen, no mueren ahí, entonces se consumen. Y si no, ya no, lo patean, lo orinan al veneno y lo dejan ahí. ¿La municipal ya sí estaría autorizada para hacer desratización o tendría que pedir autorización a CENASA, por ejemplo? Bueno, ahorita con las nuevas normas que tenemos, tendríamos que pedir autorización a CENASA para ver cuándo lo podríamos hacer por motivo de que está prohibido por la muerte de los roedores en cantidad y las pulgas quedan, y las pulgas son las más peligrosas en este momento. Los roedores llevan consigo gérmenes como la Salmonella, que entra en contacto con ellos debido a que se mueven a través de tuberías de aguas negras y contenedores de basuras. Las ratas no tienen control de sus esfínteres, así que defectarán u orinarán cerca o sobre las superficies y alimentos mordidos por ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!